Hola amigos, bienvenidos a Fanáticos por los Caballos, mi nombre es Pablo Grisuela Deja de tratar a tu caballo como si fuese una bola de pelos y una bolsa de box a la cual no sabes resolver tus problemas personales y te la agarras con él Bueno, las personas que cambian esa mentalidad y dejan de ver al caballo como si fuera un fusible en su vida y lo empiezan a ver como si fuera parte de su cuerpo se van a terminar dando cuenta lo maravilloso que es estar al lado de un caballo y lo sanador que es estar al lado de un caballo y ni hablar si lo montas Bueno, un poco es compartir mis experiencias donde gracias a estos animales mi vida ha sido y es maravillosa donde la gran parte de mi día la comparto con ellos y cuando aprendes a tratar un caballo correctamente no necesitas tener ningún tipo de cuerdas que te ate a él para que él te siga como un perro Obviamente todos estos detalles han hecho de que fuese aprendiendo y estudiando mucho para poder lograr que un caballo me abra la puerta de su corazón para que gracias a eso hoy me conozcan en todo el mundo Bueno amigos, les presento a Chipita uno de mis caballos preferidos que está en doma y que con él hemos realizado las mejores videoclínicas de doma de piso que ya las tenemos disponibles para que todas las personas que quieran cambiar su vida y empezar a disfrutar al caballo realmente lo puedan hacer y de una forma completamente didáctica para que lo pueda aprender para que todas las personas puedan aprender a meterse dentro del mundo y del corazón de un caballo y que de esta forma nunca tengan accidentes y que de 10 caballos que agarren puedan terminar de domar 10 caballos Muy bien, ahora vamos a mostrarles unas poquitas cosas quiero que sepas que el caballo lo podes domar completamente de una forma auditiva porque ellos para eso tienen sus tremendas orejas y su tremendo cerebro donde te vas a dar cuenta que si le enseñas desde el primer día que o es parar vas a ver lo fascinante que es y vamos a dejar de estar con sistemas prehistóricos donde mucha gente para que un caballo pare hace las atrocidades más grandes de la tierra que no tienen perdón de Dios ya muchas veces lo he comentado y lo he hablado en este canal en Fanáticos por los Caballos que es un canal que está basado y coachado con una política de lograr caballos de alto entrenamiento de que se pueda coachar la persona para que pueda lograr grandes objetivos y pueda cumplir al lado de un caballo la excelencia en la función de poder unir dos cuerpos de dos razas totalmente diferentes y que gracias a eso puedan hacer cosas maravillosas ahora te paso a mostrar un par de detalles para que veas lo lindo que es que puedas domar a tu caballo de una forma auditiva y que él ya te acepte como su líder todos estos secretos los tenemos en nuestras videoclínicas y si te gustan vas a poder adquirirlas y tenerlas a tu mano ¡Gracias! 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 Ya tenemos al caballo trabajando, en el coro redondo obviamente que hay algunas herramientas que hay que tener y los que no las tengan van a poder hacer este mismo trabajo a la cuerda. Ahora le voy a pedir a mi caballo que baje un ritmo, un tiempo, que haga una reducción de velocidad y que siga su marcha. Trote, 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 trote. Bueno, ahí podemos ver que nuestro caballo es feliz, tiene ganas de retosar, es libre. Así que conmigo puede encontrar paz y aprendizaje sin ningún tipo de tortura. Trote, 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 trote. Trote, 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 trote. Trote, trote, trote. Estiro, muy bien. Trote, trote, trote. Muy bien, chispita. Trote, trote. Ahora el otro lado Vamos, chispita Muy bien, chispita Bueno Ahora va a ver que mi caballo Está conmigo Por todos lados Por más que le llame la atención Los otros caballos Él va a estar conmigo Porque así lo vamos Muy bien, amigos Un saludo para toda la comunidad Latinoamericana y habla hispana Desde Córdoba, Argentina Pablo Orizuela Y chispita Vamos, chispita Chispita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.